El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, estuvo presente en la ceremonia pública que encabezó en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para conmemorar el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. A 97 años de la promulgación de la Constitución de 1917, la Carta Magna sigue plenamente vigente, afirmó el presidente Peña Nieto. Aseguró que las reformas aprobadas actualizan el pacto social establecido en 1917 en tres dimensiones esenciales, generan derechos de nueva generación, crean nuevas instituciones y renuevan el proyecto de nación.